Esta campaña nosotros le damos un plan con muchas empresas corporativas de insumos, distribuidoras de insumos, que bueno, lo que hacemos es unar esfuerzos para poder darle más beneficios a los clientes y en eso se multiplican los convenios de tasa cero que tenemos con la tarjeta de 90 a 180 días, en el cual el productor lo que puede hacer es comprar los insumos y tiene 180 días libres y después cancelarlo recién en julio del 2013, se pueden seguir financiando. Además de esos convenios, lo que estamos ofreciéndole a los productores es el programa Lampas, que cada dos dólares que invierten o que compran con la tarjeta suman kilómetros para viajar alrededor del mundo, sumar pasajes, kilómetros para pasajes. Juan, me hablaba de plazos y este número de 180 días, da un espectro bastante amplio, digamos, en la campaña como para que el productor también lo tenga en cuenta, ¿no? Sí, más que nada, el plazo final es en julio del 2013, pero los 180 días, tener los primeros 180 días libre, al productor le permite saber que el costo financiero que va a tener ellos va a ser mucho menor a lo que tienen hoy en día con cualquier otra compañía o algo.